¿Cuál fue finalmente el acuerdo de esta reunión entre vecinos, autoridades municipales y el responsable del programa aquí en Córdoba? Bueno, es el miércoles terminar de cerrar todas las pavimentaciones, dejando pendiente algunos detalles que pudieran surgir sobre todos los cruces, el de Virginia Hernández y el de Defensa del Agua, para retomarlo después del desfile del 2 de mayo. Y de esa manera, pues dar por concluido con los trabajos de pavimentación aquí en Reforma. ¿Con respecto a la falta de asfalto, señor, qué se va a hacer? No, ya se ha... el gobierno del estado ya lo suplió, ya tiene la empresa que mañana va a traer el material y el miércoles. ¿A partir de cuándo se vería la circulación en la avenida Reforma? Ya en su totalidad el miércoles. ¿Este miércoles? Así es. ¿Miercoles por la noche o miércoles por la mañana? Tarde o noche. Tarde o noche. Así es. ¿Cómo ocurrió el sábado con los tramos que cruzan sufragio efectivo y no reelección? Muy lindo. Gracias.